¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy es domingo, según el día que lo esté publicando yo va a ser domingo, pero bueno, ustedes lo pueden ver después. Pero antes en este canal hacemos todos los domingos de historias paranormales contadas por ustedes. Entonces, lo vamos a traer el día de hoy. Hoy voy a contar tres historias paranormales que ustedes me enviaron, mis queridísimos fantasmitas. Estas aportaciones ustedes me las pueden enviar al correo que está en la cajita de descripción, se llama historiasparanormalesmarijo.com Ahí me pueden enviar sus historias con videos, con fotos, con audios, con todo lo que ustedes tengan y ahí me dicen ustedes No, pues yo quiero que sea anónima, puedes decir mi nombre, tápele la cara a tal y yo aquí lo voy a hacer, ¿ok? Pero necesito que me pongan las especificaciones ahí en su correo y yo aquí puedo mostrar su historia que me han enviado. Pero bueno, como les digo, hoy tenemos tres historias. Las tres están muy extrañas, las tres están muy padres, pero pues ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Entonces, ahora sí no hay nadie, estoy sola, no está ni mi mamá, ni mis hermanas, ni Millie, se la llevaron también, no hay nadie, estamos más que Figaro y yo y Figaro no está aquí. Y yo estaba escuchando unos ruidos ahorita que estaba ya preparando aquí para grabar aquí atrás, hasta grabé un videíto pero no creo que se escuche lo que estaba escuchando. Pero en fin, Chok sí está, así que supongo que es él y yo aquí estoy. Pero bueno, entonces recuerden suscribirse. Antes de que se vayan, síganme en redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, entonces estoy activa publicando cosas siempre por allá. Y entonces, pues en cualquier lado que me sigan, pues siempre estoy subiendo cosas extrañas. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Los quiero mucho y adelante con la primerísima historia de la vida. Adelante. Esta primera historia viene de mi tierra de San Luis Potosí y es de Dana Paola. Ella nos cuenta algo extraño que captó hace muchos años y esto ahorita se los voy a decir porque hago énfasis en muchos años. Y le ocurrió en San Luis Potosí, como les dije hace un momento. Pero bueno, contexto del video que les voy a poner a continuación. El caso es que ella, pues obviamente vivió en San Luis Potosí y ahí en ese estado, bueno en la ciudad, pues en la capital, hay un panteón llamado el Saucito. Panteón Saucito de San Luis Potosí. Entonces, su escuela estaba casi enfrente o enfrente pues de este panteón. Y hubo una vez donde en la escuela les pidieron que hicieran, o sea, que se juntaran en equipos y que hicieran un reportaje. O sea, de lo que ellos quisieran. Entonces, pues ya algunos equipos fueron, ya saben, a los bomberos, a los hospitales. Así como que a preguntar más o menos del trabajo que se hacía ahí y demás. Y justamente el equipo de Dana Paola decidió que era buena idea ir ahí al cementerio, pues hacer su reportaje. Porque aparte de que les quedaba muy cerca, pues estaba interesante, ¿no? Pues siempre, los panteones siempre como que llaman la atención. Entonces, bueno, se juntaron un día. O sea, acaba de aclarar aquí que ella iba en primaria, o sea, estaban pequeñitos. Los acompañaron sus mamás, respectivamente. Y, bueno, entonces, digo, fueron en equipo y fueron por la mañana. Entonces, ya fueron ahí al panteón. Se metieron y estuvieron haciendo algunas preguntas a los, pues sí, a los vigilantes, a los que cuidan. Así de que, oiga, a ver cómo es su trabajo, cuándo se los trabaja, ya saben. Lo han asustado, las cosas de siempre, ¿no? Porque obviamente, pues estas cosas siempre uno tiene que preguntar. Bueno, total. Entonces, ya les dicen, ah, ok, bueno, ya contestaron todas estas preguntas. Cada quien llevaba un celular o un dispositivo para grabar, pues sí, hacer videítos, fotos y así, pues para complementar lo que era su reportaje. Entonces, cada quien iba por ahí. Bueno, entonces ya estando dentro de lo que era el cementerio, dentro del panteón, se encontraron a otro equipo con sus mamás. Entonces, bueno, entonces hubo un punto donde los dos equipos se juntaron y pues iban como explorando el panteón porque es muy grande. Entonces, iban todos juntos los dos equipos ahí como que explorando con las mamás y todo muy bien. Hubo un punto donde, pues ya saben, una persona quería ver algo por allá y otra por allá. Entonces, pues como que se fueron separando. Y algunas, o sea, como que se quedaron solitos en algún punto, ¿no? Y luego, el equipo de Ana Paula se quedó solito. O sea, sin ninguna mamá y sin el otro equipo ya ellos andaban por su lado. Y bueno, obviamente, mientras iban caminando, iban como que contando historias, a ver a leyenda de fulana, a ver qué pasa por aquí, a ver esto y así. Y pues se empezaron como a sugestionar, se empezaron a como asustar solos. Pero bueno, ellos seguían en su papel de hacer su tarea, de hacer su trabajo. Por lo cual, a pesar de que algunos ya iban asustados, otros pues no tanto. Ellos seguían haciendo tomas, ¿no? Y haciendo fotitos y cosas así. Entonces, esto fue alrededor del año 2014, ¿ok? Ya tiene ratito. Y esto se los digo, por uno, por la calidad del video. Porque bueno, en ese entonces no había celulares como ahorita. Hasta ella me dice, no, pues es que era un celular que todavía tenía teclas. Entonces, bueno, ya se imaginarán. Que parece que graba con una calculadora, dice ella. Pero se ve perfecto. O sea, lo que ella quiere mostrar se ve perfecto. Y por lo cual yo menciono que pasó hace mucho tiempo. Es porque yo ya les he comentado. Mientras menos tecnología, menos definición, menos todo. Había como que los dispositivos que traíamos en ese momento. Pues le hacen más difícil crear una edición, ¿ok? Entonces, esto no está editado. Es así como que el video que ellos tomaron y mandaron. Ojo aquí, cuando ellos estaban grabando esto. Ellos no se dieron cuenta de que esto estaba aquí. Pero ya que revisaron obviamente los videos para seleccionar lo que iban a poner en su reportaje. Fue que se dieron cuenta. Así que adelante con el video. Y bueno, ustedes ya lo vieron. Yo ya se los puse ahí como el más grande. Pero si no, aquí les voy a poner una imagen de lo que se ve ahí. Es una figura gigante. Bueno, alta pues. Muy, muy oscura. Y al principio me dijo que sus papás... O sea, que se lo enseñan a sus papás. Y a sus papás le decían que era un árbol. Pero se pueden dar cuenta que justo a un lado hay un árbol... Árbol... Árbol real. Árbol. Árbol. Árbol real. Y no tiene nada que ver con esta figura. Esta figura está mega, mega oscura. Está como estática. Entonces, bueno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué puede ser? Ni siquiera yo lo veo como un adorno o algo por el estilo. Porque se vería el cambio. Y eso se ve... O sea, resalta la vista de tan oscuro que está. Así que, bueno. Esa es mi opinión. Pero me gustaría que me dijeran ustedes qué opinan. Ok. Vámonos con la siguiente historia. Que es de Mari. ¿Ok? Esta historia sí me dio como cuscús. Diríamos aquí en México por lo siguiente. Bueno. Mari tuvo a su pequeño cuando tenía 21 años. Actualmente su hijo tiene 6 años. Ya está grandecito. Su embarazo estuvo normal. Pero su parto fue muy difícil. El bebé venía muy grande. O sea, tuvo como que bastantes complicaciones. Pero el bebé nació bien. Todo empezó cuando el bebé tenía solamente dos semanas de vida. Ya estaban en su casa. Su esposo. Todo muy bien. Ella estaba ahí en su casa. Y pues mientras su esposo siguió a trabajar. Pues ella se quedaba con el bebé. Y en ese día, precisamente. Ya era hora como de hacer la comida. Entonces, el bebé estaba dormido en la recámara. Pues de ella y de su esposo. Y ella estaba cocinando en la cocina. Entonces, pues hubo un momento. En donde escuchó que el bebé lloró. Y pues se acercó, ¿no? Ahí a la recámara. Y pues dijo, bueno. Ahorita que llegue mi esposo. Acabo de cocinar. Acabo de, ya no falta mucho. Entonces, pues ya fue con el bebé. A tratar de calmarlo. Y se acostó ahí con él. Y se empezó a quedar, pues, dormida. ¿No? Ahí al lado. Bueno. Entonces, hubo un punto. Cuando ella ya estaba. Ya saben como que entre dormir y despierta así. Que el bebé volvió a llorar. Entonces, ahora sí. Se despierta bien. Vuelve como que a ver a cargar al bebé y todo. Pero nota, así ya saben. Con nuestra vista periférica. Que hay algo como que se mueve afuera. O sea, de la puerta del cuarto. Donde estabas alcanzada a ver lo que era la cocina. Y demás. Entonces, desde aquí. Ella alcanza a ver que algo se está moviendo por allá. Entonces, cuando voltea. Dice que ve una figura muy, muy alta. Y así, como que a primer vistazo. Ella pensó. Ah, es mi esposo. Ya llegó. Porque su esposo es muy alto. Pero cuando ella voltea. Viene a ver la silueta. La figura que estaba ahí. Se da cuenta que era mucho más alto que su esposo. Entonces, no era su esposo. Entonces, ella antes de que dedujera en su mente que no era su esposo. Y que les digo que se dio cuenta que era mucho más alto que lo que era su esposo. Vio como esta figura se retiró. Como que de donde ella alcanzaba a ver. Cómo en dirección hacía el baño. Entonces, realmente ella pensó. Ah, bueno. Es mi esposo. Y ya entró al baño. Bueno. Entonces, carga al bebé. Sale. Y pues se dan cuenta. Aquí ya se dio cuenta. Ahora sí. 100% convencida de que no era su esposo. Porque esta silueta que había visto. Ni siquiera era de hombre. Ahora sí pudo ver más de cerca lo que era. Y les voy a leer la descripción de lo que ella me dio. Para que ustedes se hagan como que la imagen en su mente. Dice. Era una mujer demasiado alta. Blanca. Cabello largo. Y no tenía boca. Entonces, ella cuando la ve así de cerca. Bueno, o sea. Ya que pudo como observarle todos estos rasgos. Sintió que las piernas se le adormecían. Y que sentía como que se andaba desmayando. Pues de la impresión de lo que estaba viendo. Dice que aparte escuchó. Mientras ella estaba como que. A ver. Vamos a huyendo de aquí. Escuchó como esta mujer gruñía como perro. Dice que no supo cómo pasó. O sea. Realmente no se acuerda. No estaba consciente de cómo llegó a casa de su hermano. Que vive al lado de ella. Ya cuando recobró como la conciencia. Ella ya estaba tocando la puerta de la casa de su hermano. Llorando y con el bebé en brazos. O sea. Súper desesperada y asustada. Y le abrió la puerta a su cuñada. La esposa de su hermano. Y así de que. A ver. Pásate. Pues qué pasó. Obviamente cuando ya pasa. La ve que está palidísima. Que está mega asustada. Llorando y demás. Entonces ella se esperó ahí en casa de su hermano. Hasta que llegó su esposo. Ya le platica a su esposo. Y todo. Esa noche no pudo dormir. Ya cuando llegó. Les digo no. A pesar de que su esposa ya estaba ahí. Ella no podía dormir. Al día siguiente. Le cuenta a su hermana. Que su hermana vivía en Estados Unidos. Su mamá vive. Justamente también al lado de ella. Pero no estaba. Porque estaba visitando a su hermana en Estados Unidos. Y su mamá le dijo. No te preocupes. Mira. Vete mejor a mi casa. Y ahí quédate. Pues en lo que llega tu esposo. Para que no esté solita ahí. Porque pues. No sé. Cualquier cosa. Y así lo hizo. Dice que mientras le tocaba. El rato. Que estaba sola. Porque su esposo estaba trabajando. Que se le hacía el día eterno. Y que siempre le parecía. Escuchar sombras. Escuchar voces. Y llantos. Y que era como muy lúcido. No era así como que. Ay. Como que escuché. No. O sea. Lo escuchaba perfecto. Pero bueno. Eso les digo. Pasó desde que el niño tenía solamente dos semanas. Y ahora. Pues su hijo ya tiene seis años. Entonces. Lo más reciente que le pasó. Porque sí le han estado pasando cosas. En ese entonces. Ella se le atribuía. A que a lo mejor. Por lo difícil que había sido su parto. Pues ella estaba alucinando. O algo por el estilo. Pero siguió pasando el tiempo. El tiempo. El tiempo. Y esto no paraba. Pasaban cosas diferentes. Pero no paraba. Dice que el último que le pasó. Fue hace tres meses. Nada más. Estaba escuchando ruidos. Mientras ella y su niño. Estaban dormidos. Ahí en el cuarto. Pues de su mamá. Se sigue quedando allá. De repente. Pero decidió como no hacer mucho caso. Porque. Pues ya saben. En la noche los ruidos suelen ser confusos. ¿No? Pero mientras estaba como que. Escuchando ruidos. Pero entre. Pues más dormida que así. Escuchó que alguien le dijo algo. Y ahora sí se despertó. Pero no hizo nada. O sea. Se quedó así como que. A ver. Si me están hablando. O no me están hablando. Y en eso ella escuchó las palabras. Dame al niño. Dice que lo único que pudo hacer. Fue como que. Abrazarse bien fuerte al niño. Y morirse de miedo. Dice que. Hasta ahorita. No le gusta estar solo en su casa. Y mucho menos le gusta dejar solo a su hijo. Ya que tiene miedo. Pues de que algo le pase. Así que. Ustedes como ven.